Todos los pacientes que vienen traen consumo de alcohol. La dificultad es que no tienen la percepción de riesgo, son poliusuarios. Entonces ellos vienen con la droga que les está causando mayor impacto y que generalmente es el cristal. Pero cuando hacemos el reporte, cuando preguntamos específicamente de cada una de las sustancias que ellos utilizan, el alcohol es uno de los encabezas junto con el tabaco. Entonces las edades en las que tenemos a nivel local, el promedio es de 16 añitos, que coincide con lo que es el estatal y el nacional. Sin embargo hemos tenido niñitos de 12, de 13 añitos, cada vez edades más tempranas, que están teniendo problemas no solo con drogas legales, sino con drogas de otro tipo de impacto. Edades de bachillerato, una especie de homologación en cuanto a hombres y mujeres. Habla de hombres en 8.000 y algo y de mujeres en 7.7. Entonces cuando estamos hablando de edades de bachillerato y secundaria, tratan de igualar las maneras de consumo y las formas de divertirse.